bienvenido a un nuevo tutorial hoy os traigo por fin esta primera versión del build de destructor devastador destroyer como queráis llamarlo pero de una forma muy especial porque porque sé que muchos de vosotros no tenéis todavía al menos tres piezas del comandante sísmico como bien sabéis ese conjunto está muy buscado por cualquiera que tenga el destructor pero 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 que ocurre que no todo el mundo tiene tres piezas para ese set y de esa forma conseguir la bonificación así que os traigo aquí este primer build sin necesidad de tener el set y si te gusta mi contenido no te olvides de suscribirte al canal recuerda que en la descripción tenemos un grupo de decor donde cada día somos más gente para poder jugar juntos dicho esto vamos a comenzar hablando un poquito de los pros y de los contras las habilidades que tiene la rama que utilizo y como no pues esa combinación de armadura que estoy utilizando actualmente os diré que este build por mucho que diga la gente que por fuerza necesita ese comandante sísmico si bien es cierto que tenerlo pues bonifica muchísimo más pero muchísimo pero no estoy de acuerdo con esas personas que indican que si no lo tienen no puede jugar en 15 de hecho yo he utilizado este build para jugar en 15 y si alguien se pregunta por qué no lo he traído este build primero con el comandante sísmico no preocuparos porque para la siguiente versión sí que lo voy a tener si os fijáis pues yo tengo aquí el casco del comandante sísmico también tengo los guantes por aquí como estáis viendo y si mal no recuerdo tengo guardado en la reserva la parte de los pantalones pero mi objetivo es este primer build sin necesidad del comandante sísmico como ya he dicho en cuanto a los pros lo considero muy potente cuando hablamos del poder de la anomalía muy rápido a la hora de utilizar las habilidades y lo mejor que tiene es que súper resistente por lo pronto ahora mismo tenemos una potencia de fuego bajita ya os digo que este build está muy centrado en el poder de la anomalía tenemos 148 mil pero ten en cuenta que esto se va a ampliar muchísimo más después salud 20.000 y armadura 148 mil para mi gusto bastante equilibrado en cuanto defensa y poder de anomalía y como contra como cualquier otra clase que sea de combate cercano estamos muy expuestos pero no preocuparos porque esa defensa que vamos a tener vamos a hacer que resista en cuanto a las habilidades estoy utilizando terremoto por un lado golem y empalar golem la verdad que me ha venido muy bien lo he estado cambiando en algunas ocasiones pero os aconsejo que debéis de tenerlo puesto más que nada por un nodo que vaya a ver ahora en la rama de la clase en cuanto al terremoto me parece que es una habilidad que inflige bastante daño también interrumpe y el tiempo está reducido a 6,7 segundos y por último tenemos empalar en este caso esta habilidad mucha gente no lo utiliza pero si se combina muy bien con otros modificadores puede resultar bastante efectivo interrumpe inflige hemorragia que eso es bastante importante para este buil y produce muchísimo daño además indica que si el daño es mortal empala al enemigo y concede una bonificación poderosa a la armadura y regeneración de salud durante unos 9 segundos muchos jugadores no lo utilizan pero no tiene en cuenta todas las bonificaciones que le puede otorgar estas son mis habilidades estas son las que voy a utilizar en este buil bueno ya es cuestión de ir probando pero nos vamos a la clase yo digo que este buil está muy enfocado a lo que es la resistencia poder de anomalía y también vamos a utilizar la hemorragia que para aquellas personas que no lo sepan cuando tengáis tres piezas del comandante sísmico aumenta un 50% de daño a los enemigos que están afectados por hemorragia eso es una bestialidad pero claro todo el mundo no tiene las piezas del comandante sísmico de ahí este buil comencemos si os fijáis estoy utilizando la rama de manipulador sísmico vamos a comenzar con un aumento de poder de anomalía que es muy importante también vamos a tener una reducción de estas habilidades de sísmica que serían terremotos y empalar otro aumento de poder de anomalía tenemos también una reducción para el uso del golem este nodo lo dejo a vuestra elección podéis quitarlo si queréis añadir otro nodo diferente como por ejemplo pues un aumento de la duración de la hemorragia o también podéis añadir un aumento de la succión de habilidades pero yo en mi caso pues bueno estoy haciendo pruebas y éste me ha venido muy bien atención porque este nodo es súper importante y por eso he añadido el nodo de la reducción del tiempo del golem porque indica a dalit que al usar las habilidades de protección o se hace gole el poder de anomalía aumenta un 45% durante 10 segundos un 45% es casi la mitad de lo que tú ya tienes imaginaros que yo tuviese en este caso 150 tengo 148 pero aproximadamente 150 mil la mitad son 75 mil pues un poquito menos de 75 mil se aumentaría a estos 148 por lo que estaríamos sobrepasando los 200 mil de poder de anomalía un aumento de la penetración de resistencia un 15% es muy importante que sepa que la resistencia se refiere a lo que puede resistir ante un efecto de estado como por ejemplo hemorragia por tanto aquí aumentamos la penetración de resistencia otro aumento de poder de anomalía y aquí tenemos otra reducción para esas habilidades sísmicas de nuevo aumentamos el poder de anomalía y en este caso he añadido estos dos nodos pues bueno me han parecido bastante importantes verdugo para aumentar un 20% el daño causado a los enemigos que tengan menos del 30% de salud y tenemos también un aumento de la duración de la hemorragia ya que la hemorragia suele tardar bien poco en quitarse y me parece muy importante que esté permaneciendo cuanto más tiempo mejor de nuevo otro aumento de anomalía y ahora nos vamos un poquito por la parte de abajo baño de sangre para que el efecto de estado de hemorragia inflige un 30% más de daño a los enemigos mucho cuidado no quiero que os confundáis dos términos una cosa es que el efecto cause más daño es decir que la hemorragia va a causar más daño en el enemigo y otra cosa muy diferente es para aquellos enemigos que están afectados por hemorragia la gente se confunde mucho entre estos dos términos y quiero que si tenéis alguna duda me lo dejéis en los comentarios para poder ayudaros pero en este caso el efecto de la hemorragia y tenemos donante de sangre que nos viene muy bien para recuperar la salud un aumento de succión de habilidades tenemos también una protección de la anomalía que aumenta la bonificación de armadura un 40% de tu poder de anomalía con lo que si estamos aumentando el poder de la anomalía durante el combate estamos aumentando a su vez la armadura sentinela hábil para aumentar la armadura un 20% y la resistencia los efectos negativos otro 20% de nuevo otro aumento de penetración de resistencia y tenemos otro efecto de estado de hemorragia inflige un 30% más de daño a los enemigos y por último tenemos herencia de la tierra aumenta el daño de las habilidades sísmicas por tanto terremoto y empalar un 50% esta sería la rama que estoy utilizando en esta primera versión me va muy bien pero como todas las versiones se pueden ir buscando otras modificaciones para mejorar o para cambiar el estilo de combate y ahora vamos pues con la chicha de este build con lo que me parece más importante para esas personas que no tienen las tres piezas del set de comandante símico y quiero que tengan en cuenta un detalle yo he mezclado pues ciertos atributos como por ejemplo poder de anomalía es muy importante también he añadido reducción del tiempo de recarga de habilidades succión de habilidades curación recibida y eso para mí son los mejores atributos para este build como casco estoy utilizando el quebrantador de leyes como estoy comprobando tenemos poder de anomalía curación recibida y succión de vida de habilidades por un lado empalar la habilidad puede golpear a un objetivo adicional o sea sea a dos y también que pueda utilizarse una vez más en el caso que tuviese y pues este casco de comandante símico me parece muy buena este modificador de empalador definitivo y yo la estoy utilizando pero para este build pues lo he dejado aparte como armadura superior tengo un uniforme de cirujano del campo de batalla pero lo importante es que tenemos atributos poder de anomalía reducción de tiempo de recarga y curación recibida por lo que estáis comprobando utilizó muchas veces las habilidades y a la misma vez me estoy curando y protegiendo como modificadores tenemos seísmo extra para poder utilizar una vez más el terremoto he añadido también este modificador me gusta porque entro mucho en combate de corto alcance impulso sísmico mucho ojo porque la traducción al español está mal realmente sería se genera un impulso sísmico cada seis segundos que inflige 96.925 de daño a enemigos dentro de un radio de cinco metros la traducción pues como en otros muchos casos pues lo han puesto un poquito al revés pero quiero que sepáis cómo trabaja este modificador en armadura inferior en los pantalones tengo este faldón de abrazo mortal pues con poder de anomalía curación reducción de tiempo de recarga igual que el otro y tenemos río de sangre aumenta el daño de la habilidad un 50% a esos enemigos que sufren hemorragia y aquí tenemos que tener en mente que vamos a afectar al enemigo primero con hemorragia y luego empezaremos a utilizar esta habilidad de empalar para que sea mucho más efectivo por tanto yo intento siempre disparar con la escopeta y luego pues utilizo la habilidad de empalar para que le afecte mucho más este modificador me parece muy importante para aquellas personas que utilizan empalar y también tengo este modificador para aumentar el daño que implique empalar guante del abrazo mortal más poder de anomalía succión de vida reducción de tiempo de recarga pero tenemos dos modificadores muy interesantes por un lado machaque terrestre para aumentar el daño que realiza el terremoto y por otro pues he estado utilizando caza de capitanes de rango 3 que todo el mundo ya conoce y por último esta botita igual como estoy comprobando tenemos poder de anomalía poder de estado y reducción de tiempo de recarga si os veáis prácticamente en todo utilizo la reducción porque las habilidades de esta clase considero que son de tiempo muy alto por tanto tenemos que intentar bajar todo lo posible y añadido aumento sangriento el del 15% para esos enemigos que están con hemorragia no tengo el de rango 3 que aumentaría un 25 por ciento pero en cuanto lo tenga lo voy a añadir y este es otro motivo más por el que hay que intentar infligir hemorragia y luego empezar a utilizar pues las habilidades y todo lo que sea y este modificador poder indómito me parece muy pero que es muy buena para cualquier clase que utilice el combate cercano usar la habilidad inflige x de daño a enemigos dentro de un radio de 5 metros a tu alrededor el daño equivalente a un 30% de tu poder de anomalía por lo que cada vez que aumentemos nuestro poder de anomalía se aumenta este daño pero mínimo con la base que tenemos ya de poder de anomalía mínimo vamos a infligir 44 mil o lo que sea a todos esos enemigos que tengamos dentro de un radio de 5 metros cada vez que utilicemos una habilidad si os fijáis utilizo mucho el combate cuerpo a cuerpo muy importante infligir primero hemorragia para luego bonificar ese daño que le realizamos seguramente muchos vosotros me preguntaréis que por qué utilizó dos escopetas iguales bueno eso es porque estaba haciendo pruebas simplemente pero si tenéis al menos una baluarte ponerlo porque tiene uno de rango 3 el modificador bala hemorrágica definitiva y le ha añadido cometas sombríos por lo que al disparar estoy infligiendo hemorragia y cada tres segundo por el cometa sombrío he utilizado dos con la misma combinación como estoy comprobando la verdad que me va bastante bien me parece un build muy entretenido en cuanto a las habilidades y la resistencia y si os soy sincero estoy disfrutando mucho más con este que con el tecnomante yo digo que esta es la primera versión sin utilizar el set como he comentado en la siguiente sí que lo vamos a utilizar pero quería ayudar a todo el mundo que fuese posible dicho esto espero que haya gustado este nuevo tutorial y nos vemos en otro vídeo chao